Música Hasta 10 horas semanales de clases pierden los estudiantes de institutos y universidades por el racionamiento eléctrico. Directivos y alumnos aseveraron que deben suprimir contenido de las asignaturas por falta de tiempo. Varios días se han visto afectadas porque a veces la luz se va a las 6 de la mañana, llega a las 10 de la mañana, ya a esa hora ya han terminado todas las clases, ya quedan pocos profesores y la mayoría de los alumnos ya se han ido. Se podrían perder a veces hasta 10 horas por semana, a veces más, a veces menos. Hemos venido varias veces y no hemos tenido clases por los recortes, inclusive afuera de la institución estaba un horario que especifica el bloque, pero a veces estos horarios no se han cumplido las horas como tal, entonces a veces venimos a clases y no hay por falta de luz. Hay cortes que no están previstos dentro del plan de administración de carga y también nos afectan porque nos cortan la energía sin previo aviso. ¿Temes que se extiende el semestre? Culminamos el 12 de agosto, si no me equivoco, y creo que lo van a extender un poco más, por dos semanas. El rector de la UCMA, Edgar Ortiz, informó que 24.000 estudiantes están sometidos a la medida, pero los que cursan los últimos semestres son los más afectados, porque ya no cuentan con tiempo para reajustar el cronograma. Lo más probable es que la mayoría de los programas, a pesar de hacer planes de recuperación, se pierda entre un 15 y un 20% de los contenidos que deben darse a los estudiantes durante el periodo que está planteado. Independientemente de todo lo que uno pueda hacer, lo evidente es que usted pierde 4 horas, 5 horas de clase en un día, o 10 horas de clase en una semana, y eso no es fácil de recuperar. Estudiantes indicaron que deben asistir a las universidades así haya racionamiento eléctrico, porque aseguraron que no se cumplen los horarios establecidos por Corpelep a través del plan de administración de cargas. Desde el Estado Anzuategui, María José Vargas, Noti Minuto. ¡Gracias!